Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas sembrando en terror Y voy fumando con gallo de mota, dentro de la troca, un fumaderón Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas sembrando en terror Y voy fumando con gallo de mota, dentro de la troca, un fumaderón Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas sembrando en terror Y voy fumando con gallo de mota dentro de la troca con un maderón Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas se han desembrado en terror Y voy fumando con gallo de mota dentro de la troca con un maderón Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas se han desembrado en terror Y voy fumando con gallo de mota dentro de la troca con un maderón Cuernos largos que cargan los plebes Las caravanas se mandan el terror Córtale, córtale hijo Somos Mario, estamos bien tronados Aparatos, ahí traemos tanto Salgo a las misiones, bien camuflajeado Puede que detone si me haga rondeado El dinero, siempre me ha gustado Buenas colas, armas y los carros Andaré en la bola, bien empecherado Con la corta, siempre por un lado Ando patrullando con todo el manchón Con las suelas rojas de negro el batón Viste F-90, bazooka y tostón Pero no se meta, tira un rafagón Cuernito insano, a huevo tuneado F-150 y cierra tostoneado Me gusta la fiesta, los cales los saco Atrás del convoy, cincho viene, berraco Ando siempre al viejón aquel Pa' andar bien sobres, por vito y miel Rupita, hermano, y siempre ando bien Pero bien puesto, usted diga quién es Diga quién y nos vamos sobres Tengo un cuernón pa' los dos iconos Diga quién y nos vamos sobres Tengo una tabla pa' los cabrones Estamos varios, estamos bien tronados Aparatos, ahí traemos tantos Salgo a las misiones, bien camuflajeado Puede que detone, si me haga rondeado